MÚSICA 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 ¡Gracias por ver el video! 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 entonces tenemos mucho a estas cosas entonces seguramente es una soddisfacción es una gran soddisfacción pero no solo para mí pero también para el grupo de Rafael Capriglione porque fue uno de los primeros grupos que ha empezado a reportar a la ribalta esta tradición y luego para el grupo Guoschen que ahora no existe más porque purtroppo los jóvenes no son estado en grado de ir adelante yo son estado casi 30 años en el grupo Guoschen cuando c'era la administración Gianvelisi también llegamos en América ellos son llegados en Gekorzlovak yo purtroppo que el año no estaba tan bien no he podido andar pero son de gran soddisfacción pero es evidente que los jóvenes portan adelante esta tradición es evidente es evidente porque si vieron tantos jóvenes los jóvenes que suonan que habíamos visto a Termoli los jóvenes que suonan las fisarmonías que suonan que suonan i bafú que suonan o i musical que suonan tante cosas y yo lo he hecho más por la sbrafandería más por divertir la gente a construir este instrumento que es que es que es una cosa divertida lei poco tiempo fa es invitada dall'associación Penelope a Sant'Arroci di Malano por presentar el libro stasera de nuevo aquí por la pasqueta como le sembra esta tradición esta manifestación es Es avolgente, emocionante, y también hay tantos jóvenes y esta cosa me gusta mucho porque el hecho de mantener la tradición es una cosa que entusiasma, entusiasma todo el país, me parece que involucra también los países limitrofíes, es una bella cosa, sí, me gusta mucho y estoy contenta que las amigas de la asociación Penelope me han invitado a participar Lei viene de Roma, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, el mantenimiento de las tradiciones en un pequeño país, a diferencia de la ciudad? Las diferenzas son grandes porque en un pequeño país, sabes, tú, esci y no te sentes mai solo, encuentras siempre alguien y también en esta situación, en esta piazza, en todo el país A Roma es dispersivo todo lo tanto y entonces hay también ocasiones de encuentro, pueden ser los concertos, pero es difícil que se pueda hacer una cosa como esta, aunque si hay algunas veces, como la de Noantri, por ejemplo, a Trastevere, en el que hay momentos como este, pero la ciudad, una ciudad como Roma es así problemática y dispersiva, a lontana, no a la vecina ¿Qué emociones de esta mañana? De gioia y de alegría Gracias a ti Oggi i bambini e i camperisti sono venuti a portare la Pasquetta all'Istituto Sacro Cuore E quanto è stato bello per voi, soprattutto per gli anziani ospiti dell'Istituto? È stata una bellissima esperienza Accogliere tante persone Nella nostra casa Abbiamo cantato Gli ospiti si sono divertiti E anche gli anziani Hanno provato un momento di gioia Qual è il premio? E' questo che hai in mano? E' il premio che ci hanno dato alle Accli per la Pasquetta che abbiamo cantato Quindi è un'emozione che si rinoni ogni anno questa della Pasquetta Sì, perché già l'anno scorso l'abbiamo avuto e abbiamo partecipato Quest'anno abbiamo voluto rinsaldare la partecipazione Grazie 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 que se llamaba siempre el mismo nombre, porque no vale la pena cambiarlo. Entonces es también un modo, un ocasión para encontrarme y hacer algo juntos juntos. Sí, somos también más unidos, nosotros amigos. ¿Cómo has decidido a participar de esta Pasqueta? Yo he decidido porque no es un modo solo para celebrar el arribo de los magos de Jesús, pero también es un modo, como ha dicho Paolo, para estar todos juntos. Segundo mío, los Santa Crocesi esperan todo el día de la Pasqueta para encontrarlos juntos juntos. ¿Cuánto es importante, invece, portar adelante una tradición del país? Es muy importante porque no es solo una tradición así, esta es la cultura del país, y entonces debemos portarla adelante, principalmente los jóvenes. Y hoy hay también tantas personas fuera, es emocionante ver toda esta gente que ha venido a Santa Croce por esta manifestación. Sí, porque quiere decir que estamos riuscitos a exportar la nuestra cultura, a mandar un mensaje también a otros países vecinos. Si tuvieras invitado en primera persona a otras personas de otros países a participar el próximo año, ¿qué dirías? Sí, pero yo diría que la Pasqueta es un modo para estar todos juntos juntos y no obstante el sacrificio que se hace, porque caminando con una fisarmonica es pesante, pero si divierte, si está todos juntos y si mangia también.